Nicaragua ha vivido al menos tres etapas de confiscación por parte de regímenes autoritarios en los últimos 50 años. Dos de estas etapas han sido encabezadas por el régimen sandinista actualmente en el poder. La primera confiscación se registró en Managua luego del terremoto del 23 de diciembre de 1972. El dictador Anastasio Somoza de Baile, ampliamente cuestionado por el manejo de la emergencia post-terremoto, decidió acercar el antiguo centro de la ciudad a partir de la calle Colón, declarando la zona como áreas verdes, confiscando las propiedades y demoliendo lo poco que quedó de las edificaciones de la antigua capital. Sin embargo, en la década de 1980 se registró la más penosa fase de la confiscación en Nicaragua. La confiscación que señala, que hizo el gobierno de la administración Somoza cuando el terremoto fue muy puntual, fue muy específica, fue anómala definitivamente, pero tuvo una trascendencia, un impacto grande, pero una trascendencia limitada. Por otro lado, las confiscaciones que durante los 10 años, aproximadamente 10 años, del gobierno revolucionario de los 80, tuvo unos efectos súper nocivos, porque, por un lado, introdujo una pena, tragrediendo el derecho superior a la propiedad. El excontra y exaspirante presidencial, Luis Fley, recuerda que la confiscación de la década de 1980 era una herramienta de represión para cualquier voz disidente del gobierno revolucionario. Después fue ya indiscriminada contra todos los que criticaban o se oponían a la revolución sandinista, eran críticos a la revolución sandinista, y los de ellos le llamaban los reaccionarios o contrarrevolucionarios. Fue una confiscación indiscriminada, pues. No hubo allí ninguna, digamos, separación. Si todo el que era crítico era confiscado por la revolución sandinista en los años 80. Fue así que eso también alimentó a la rebelión armada, porque la gente ya luchaba por un día volver a tener sus bienes que le habían confiscado. Posteriormente le tocó vivir en carne propia las confiscaciones de la dictadura sandinista. Así que, por ejemplo, en mi caso, yo me fui y me incorporé a la contra, y pues me confiscaron mi finca, mi casa y mi vehículo. Y simplemente desalujaron a mi esposa con mis dos hijos y se quedaron con los bienes. Simplemente es sencillo, no hay simplemente una decisión del señor Jaime Huilo, que era el director del Medinra. Eso fue todo. Una decisión tomada. Y eso es un ejemplo. Después tengo muchos ejemplos de mis amigos vecinos que fueron confiscados, los Chávez, los Pajardo, los Amador. Así insuperablemente cienes de campesinos que, como don Pauzo Castillo, don Juan Celedón, don Jesús Raí, que todos ellos les confiscaron su finca porque eran críticos de la Revolución Sandinista, no participaban en las reuniones que les convocaban y los identificaron como reaccionarios, contrarrevolucionarios y les quitaron los bienes. El 20 de julio de 1979 se aprobó el Decreto 3, que ordenaba la confiscación de propiedades de la familia Somoza, familiares y funcionarios que abandonaron el país a partir de 1977. Esto supuso la expropiación de 7.000 viviendas y 350 empresas. Pero, ¿qué sucedía con estos bienes? Bueno, cuando eran las casas, pues las casas las ocupaban los altos jerarcas de la Revolución Sandinista. En el caso de la Ley 3.38, el decreto, se quedaron pues todos los generales, los miembros del Frente Sandinista, se quedaron en esas casas, las mejores casas de Managua, que antes era ocupada por los homocistas, se instalaron a vivir los sandinistas de la cúpula sandinista. Y lo triste es que al pueblo nicaragüense le tocó pagarles las casas u otros bienes, propiedades, empresas y todo. Ellos se quedaban con eso y los propietarios recibían los bonos. El excontralor y exdiputado Agustín Jarkin Anaya recuerda que la confiscación en la década de 1980 se dividió en cuatro etapas, iniciando de menor a mayor escala. Primero fue a los bienes que señaló de la familia Somoza y luego de todo lo que estuviera en vinculación con el gobierno de la Somoza. En segundo lugar, hizo una expropiación de bienes que eran por el interés de la Revolución, según ellos. En tercer lugar, una confiscación a personas que se habían ausentado por un periodo detenido, por más de seis meses, en el país. Por otro lado, estamos hablando cuando se hizo la triste operación Berta, que se denominó, que fue una confiscación del patrimonio financiero. En el último año en el poder, el sandinismo aprobó un combo de leyes para confiscar más propiedades y en la década de 1990, el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro aprobó varios decretos para indemnizar a los propietarios. Actualmente se siguen pagando alrededor de 1.300 millones de dólares por la ocupación de propiedades de altos mandos del sandinismo. Todas las personas nicaragüenses que nos están escuchando, empresas, ciudadanos, están, o estamos pagando eso, porque eso se pagó con recursos del Estado, o se ha estado pagando y todavía hay una deuda que está ahí pendiente. Actualmente la dictadura sandinista ha emprendido la confiscación de organizaciones sociales, universidades, medios de comunicación y dos empresas privadas del empresario nicaragüense y mexicano Mario Hurtado. A criterio de Adrián Mesa, rector de la confiscada Universidad Paulo Freire, actualmente la confiscación está comprometiendo la calidad de la educación y el futuro de las nuevas generaciones. Lo que ha pasado en Nicaragua es peor, porque lo que se ha confiscado es el alma de la universidad y no solo de la Pablo Freire, de toda la universidad nicaragüense y el alma de la universidad es la libertad para educar. Eso es lo más grave de todo, porque eso simplemente te quita de las manos la posibilidad de crear en serio ciencia y tecnología para el desarrollo del país. Los bienes se pueden reponer, las aulas, los pupitres, sí, pero la posibilidad de educar con libertad y con sentido crítico, eso le genera al país un daño de largo plazo. Las universidades confiscadas por la dictadura cuentan con personal docente poco calificado al servicio de los ideales del partido rojo y negro. Eso va a la larga a poner en jaque la educación superior, porque el mercado de trabajo es implacable. Si usted llega con un título y lo ponen a trabajar en base a lo que dice ese título y después resulta que usted no da resultados de ninguna clase, usted va a la calle. El mercado de trabajo es así, de tal forma que yo pienso que es lamentable, sobre todo porque, supongamos, pues ocurrió lo que ocurrió. Bueno, pues si hubiera sensatez y si hubiera cerebro, pues se hubieran puesto a trabajar en una ruta para reconstruir la calidad y para asegurar la continuidad. Pero es que el gobierno, yo no sé realmente, pues, qué está pensando. No piensa en el país, no piensa en el futuro. Y no le importa que miles de jóvenes nicaragüenses, 18 mil fueron los primeros afectados, tengan cerradas sus posibilidades dentro de poco. En Centroamérica nadie va a dar un chelín por los títulos universitarios nicaragüenses, pues no es cierto. En días recientes, también se confirmó la compra por parte del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social INSS de la funeraria Don Bosco, en una dudosa transacción que podría tratarse de una confiscación. De esta forma, el sandinismo retoma las viejas prácticas de la década de 1980, considerada una de las más oscuras en la historia de Nicaragua. Para Café con Voz, Guillermo Flores. Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.